El Intendente de Posadas Es una planificación y una prioridad donde entendemos que el microcentro hoy es el que concentra la mayor actividad y donde el tránsito prácticamente está al límite. Y la idea es que podamos el día de mañana movernos todos en un transporte público, ya sea taxi, remise, transporte urbano, pasajero, que nos dé la posibilidad de acercarnos lo más que se pueda hasta los lugares donde tenemos que desarrollar alguna actividad, algún trámite. Y para eso hemos planteado alguna serie de situaciones en los corredores principalmente del transporte urbano sobre calle Junín. Hemos dispuesto dos vías de circulación del transporte urbano, transporte público diríamos, que puede circular tanto el colectivo como el taxi y el remise con prioridad en esos sectores. Y dejamos una sola franja para que circule el vehículo particular. Un poco el tema pasa porque nuestra situación del transporte, diríamos, particular, que lo hacemos con nuestros vehículos, llegamos al centro y no tenemos lugares donde estacionar. Entonces es conveniente que usemos un transporte público para eso que no necesita el estacionamiento permanentemente. ¿En qué se puede seguir mejorando? Porque es lo que pide también el usuario en materia del servicio de transporte. Si lo vienen charlando y qué aspectos desde la municipalidad consideran que se debería ir mejorando. Bueno, nosotros estamos tomando nota de todas las situaciones que se van planteando. Tuvimos que hacer prácticamente casi un cierre del transporte público y después empezar a reabrir. Bueno, en esa apertura estamos estudiando diferentes situaciones como también los contratos que están hoy vigentes para ver cómo resolver temas que se están dando en diferentes sectores de la ciudad. Más que nada, considerando que se han incrementado la cantidad de avenidas asfaltadas por donde puede circular el transporte público. Hoy creo que la queja por ahí de los concesionarios de transporte urbano de pasajeros con respecto a los caminos, a las calzadas por las cuales circulan, no tiene mucha justificación. Nosotros porque hemos puesto en valor muchos de esos sectores, entonces tenemos que ir reorganizando nuevamente las líneas como corresponde para que el tránsito y el transporte sean más fluidos y pueda trasladar a mayor cantidad de gente. Eso es lo que estamos estudiando. Como también estamos estudiando otras situaciones en el sistema de estacionamiento medido también de vehículos, porque estamos en estos días ampliando los sectores para que el uso también sea un uso, diríamos, racional y coherente. La gente a veces usa la calle o la vía pública como una playa de estacionamiento. Entonces eso no se tiene que dar. La parte pública tiene que ser para ir a hacer un trámite y retirarse con su vehículo. No dejarlo todo el día estacionado en un lugar porque le estamos quitando la posibilidad a otras personas que puedan también trasladarse por situaciones muy particulares de necesidad física a lo mejor en sus vehículos y que puedan ocupar un espacio también en la vía pública. Le paso a otro ámbito, Intendente, que tiene que ver con el tema comercial. ¿Cómo está en este momento, por lo menos hablando nosotros con diversos sectores, ven una recuperación bastante singular comparado a otros puntos del país? ¿Ustedes también lo están notando? ¿Cómo lo ven? Sí, lo estamos notando, por supuesto. Los tributos municipales del comercio están en función de lo que facturan cada uno. Así que esta situación que estamos viviendo con el puente de posada de encarnación hoy cerrado prácticamente, nos permite a nosotros los posadeños optar por la compra directa acá en la ciudad. Entonces muchos de estos comercios se han beneficiado y ahí es donde tenemos que entender y comprender también de que no tenemos que malgastar ese crédito que nos está dando el vecino de la ciudad y al contrario, con mucho ingenio, mirar las cosas para que se pueda resolver el problema de todos los vecinos. Porque a veces vemos que ante una situación de esta, donde tenemos prácticamente, no tenemos competencia como teníamos un tiempo atrás, nos queremos aprovechar del vecino y eso no es bueno. Acá tenemos que agudizar el ingenio para seguramente tener mayores beneficios todos. Tanto el vecino de la ciudad que sale a hacer su compra, como el comerciante y como el municipio también. De hecho, bueno, hay áreas que también hacen los controles. En ese sentido, ¿ustedes reciben algunas observaciones de parte de algún comercio en particular? Sí, recibimos de todo, no solo del comercio, sino del vecino, sugerencias. En algún momento hemos tenido que salir con defensa al consumidor, a colaborar, cuando los vecinos se quejaban porque los precios subían desordenadamente. Entonces salimos a colaborar a través de un convenio que hemos firmado con la provincia y, bueno, hemos detectado algunos casos y, bueno, el comercio también se fue abriendo las actividades en función de las posibilidades que nos daban las medidas de salud que siempre nos marca la provincia. Y hoy por hoy yo creo que estamos entre un 80 y un 90% de todas las actividades prácticamente en funcionamiento en la ciudad. Intendente, lo hemos visto en todo este tiempo, digamos, trabajar muy junto en cuanto a esta mesa chica, si se quiere, para resolver el tema de la pandemia con la administración provincial, con la conducción. Esto es lo que están haciendo, decidiendo paso a paso. Digo, Posadas ha dado apertura focalizada, como lo llaman ustedes, a muchas actividades. ¿Falta mucho todavía para completar esto que en algún momento pensamos va a ser la nueva normalidad, que es el camino que se está dando acá en la provincia de Misiones? Pues, no falta mucho. Yo creo que gran porcentaje de las actividades ya están hoy en funcionamiento. Seguramente estas situaciones se van a ir abriendo más actividades cuando, diríamos, las directivas del gobierno provincial en cuanto a salud nos permita. Nosotros desde el municipio lo que hacemos es acompañar estas medidas con una impronta local que para ellos hemos dispuesto horarios escalonados de funcionamiento de diferentes comercios y en eso hago un llamado también a, diríamos, a la responsabilidad de los comerciantes que cumplan con esos horarios, ya creen que porque por ahí pasa una semana y no tenemos ningún caso, cada uno tiene la libertad de adoptar el horario que le queda mejor y no es así. Nosotros estamos atrás del cumplimiento de esos horarios del municipio porque entendemos que todavía no hemos superado nada. Estamos en una etapa donde todavía debemos cuidarnos todos y, bueno, en ese esquema de escalonamiento de los horarios siempre decimos que en esta etapa tenemos que tener un horario corrido, continuo. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo hoy estoy de acuerdo. Se acomodó también, ¿no es cierto? El usuario, el comprador. Se acomodó todo porque la situación climática hace que esto sea más fácil, ¿no es cierto? Yo entiendo que hoy andar después de las 18.30 por la calle es prácticamente innecesario. Podemos hacer todas esas actividades hasta las 18 horas y, bueno, el resto un poco ya que queda más en un horario mayor ya es por otra circunstancia. Pero, bueno, tratemos de quedarnos siempre en nuestra casa. Hoy tenemos un clima invernal que lo hace un poco complicado a la gente que tiene por ahí problemas de vías respiratorias. Entonces tenemos que estar muy atentos y cuidarnos. Lo último, Intendente. Y quiero saber más o menos por dónde iría a partir de ahora, teniendo en cuenta ya este escenario y un poquito más claro, tengo entendido, para todo, por lo menos siempre guardando la distancia, el respeto que se tiene que tener en materia de seguridad sanitaria. ¿Hacia dónde va la comuna, digo, en materia de proyectos, en qué están trabajando, como para ir encaminándose? Bueno, nosotros tenemos muchos proyectos. Queremos que Posada sea una ciudad turística. Estamos trabajando en proyectos que pretendemos que el turista cuando llegue a la provincia esto sea un portal de ingreso. No tenemos acá en la ciudad la selva misionera, pero tenemos los humedales que son propios de nuestra zona y ofrecer esta particularidad de nuestra naturaleza a los visitantes para que después puedan recorrer un jardín botánico en condiciones, con un proyecto que tenemos, un parque, la ciudad que también tenemos, que estamos con proyectos para poner muy fuertemente en valor todos esos sectores y poder ofrecer al turista alternativas de una permanencia mayor acá en la ciudad. Eso sería uno de los principales objetivos que tenemos en cuanto al turismo para que permanezca en la ciudad, como también resolver los temas, diríamos, cotidianos que tiene el vecino de la ciudad en cuanto a las situaciones que se plantean en cada barrio, ¿no es cierto? Y en cuanto a salud, trabajar muy fuertemente con el gobierno provincial en cuanto a las políticas de salud, con mucha apuesta en los CAT, donde tenemos que estar muy atentos a hacer la atención primaria de la salud como corresponde, con, diríamos, profesionales que atiendan al vecino en una primera instancia en esos lugares. Bueno, Intendente, gracias por acompañarnos. Creo que hicimos un repaso rapidito de todo porque sabemos que están trabajando en diversos frentes, ahora que, bueno, también esta pandemia nos está posibilitando volver a cierta normalidad, como decía. Así que le agradecemos y, bueno, seguramente próximamente nos reencontraremos para seguir repasando actividades. Sí, así es, hay muchas actividades, así que muchísimas gracias por permitirme este tiempo y poder comentarle al vecino de la ciudad de Posada lo que está haciendo esta gestión municipal. El Intendente Lalo Estelato acompañándonos aquí en Metadata. Nosotros vamos a la pausa y ya estamos volviendo. ¡Gracias!